¿Cómo eliminar las cucarachas? De seguro que las cucarachas han invadido tu casa. Estos insectos que frecuentan en la basura, las cañerías y las cloacas, es importante que las elimine de tu casa lo más rápido posible, para evitar que pongan huevos y que se conviertan en una plaga. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Hojas de laurel. Una de las maneras más efectivas de acabar con las cucarachas, es con la hoja de laurel. El motivo es que estos insectos no toleran el olor que desprende esta planta. Por eso, si las colocas en varios lugares de tu hogar, conseguirás repelerlas y conseguir que se marchen. El truco consiste en colocar hojas completas y colocarlas sobre un papel, colocándolas en los lugares que frecuentan las cucarachas. Conseguirás mantenerla alejada. Pruébalo. Número 2. Veneno con ácido bórico. Este es un veneno muy eficaz para eliminar las cucarachas. Y puedes conseguirlo fácilmente en la farmacia. Para hacer este remedio casero, tan solo deberás mezclarlo con leche condensada y migajas de pan y realizar pequeñas bolitas utilizando guantes y en lugares aereados, ya que el ácido bórico es tóxico y irrita. Después, deberá colocar esta bola en distintos lugares de la casa. Sobre todo, debe tener en cuenta que esta técnica no puede llevarla a cabo si tiene mascota en casa, pues podrían comerse esta trampa y acabar enfermo. También es buena idea usar cajita de cartón, como son las de fósforo con la etiqueta veneno, y dentro poner las tapitas con el cebo. Hacemos un agujerito para que solo tengan acceso las cucarachas. El agua hervida servirá para poder acabar con las liendres que hayan puesto la cucaracha. Para ello, es importante que hayas localizado los nidos de estos insectos. Cuando sepas dónde se encuentran, tan solo tendrás que hervir agua y volcarla en este espacio. La ebullición del agua conseguirá acabar con los huevos de la cucaracha y conseguir así que no se reproduzcan. Número 4. Mantén la casa limpia. Además de seguir estos remedios caseros, es importante que para eliminar las cucarachas, mantenga tu hogar bien limpio, principalmente la zona de la cocina y el baño. Limpia estas habitaciones varias veces a la semana. Coloca tapa en los cestos de basura y no permita que ésta se acumule. Asimismo, tendrás que sacar la comida fácil. Las cucarachas comen la sobra de la gente y su comida son la migaja o pedacito de comestible que se caen al piso y también la basura. Para ello, limpia bien la cocina y el comedor e intenta dejar libre de migaja o de pedazos de comida en tu hogar. De esta manera, conseguirás que tu hogar esté libre de estos insectos. ¡Gracias!